Bueno, espero que se encuentren muy bien, Jóvenes. Vamos a ir con esta clase de Historia Universal. Y recuerden lo mismo de siempre, ¿verdad? Las clases. Bueno, felicitar a los chicos que se encuentran ahora presentes en las clases, ¿verdad? Eso se considera bastante, ¿verdad? En su rendimiento, en sus notas y en todo lo demás, ¿verdad? También las tareas, siempre traten de presentarlos en la plataforma, ¿verdad? Eviten el correo o el message, ¿verdad? Traten de enviarlo ahí, siempre que esté ahí. Si tienen algún problema con la plataforma, avísenme, ya por interno. Y también su participación en clase final, ¿verdad? Es muy importante. Y recordar siempre que las tareas son hasta el día sábado, ¿verdad? Hay chicos que parece que todo lo hacen a la volada o muy rápido y no lo hacen bien. Lean bien la fecha máxima de la entrega, es hasta los sábados, ¿verdad? Tienen todo el sábado para hacerlo bien, para revisarlo, para hacerlo mejor. Entonces hoy vamos a comenzar con nuestra clase, pues, ¿no? De Historia Universal. En la clase anterior vimos como un resumen, ¿verdad? De todo lo que hemos visto prácticamente desde el inicio del curso hasta la Edad Media, ¿verdad? Para no perdernos, ¿verdad? Esta división que existe en la historia europea, ¿no? La Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea, ¿verdad? Que solamente aplicaba para Europa y algunas partes de Asia, ¿no? Lo que conocemos como el mundo antiguo, ¿no? La cuenca del Mediterráneo, ¿no? Egipto, Mesopotamia, ¿no? Esta zona del mundo, solamente ahí se aplica a esta división de la historia, ¿no? En el Perú, en otras regiones de Asia, en Japón, en Corea, en China, en la India, en Norteamérica, es otro tipo de, otra clasificación de la historia, ¿de acuerdo? Como yo te he dicho, no se puede hablar de Edad Media peruana, ¿no? Eso es imposible, ¿no? No concuerda. Se puede comparar en los años, ¿verdad? ¿Qué ocurría acá y qué ocurría acá, ¿verdad? Durante la Edad Media en Europa, en los Andes, en el Perú, pues estaba el apogeo de Guari, de Tiahuanaco, ¿verdad? Pero no es la Edad Media peruana, Guari ni Tiahuanaco, ¿verdad? No se puede llamar Edad Media eso. ¿Por qué? Porque esa división solamente aplica para Europa. Listo. Ahora, una vez que ya entramos, ingresamos a la Edad Media, nos damos cuenta de algunas características. Primero que el mundo antiguo, constituido, pues, por el Imperio Romano, cae, ¿verdad? Y llegan muchos, este, una serie de conquistas de los bárbaros. ¿Quiénes eran los bárbaros? Los extranjeros. Las personas que vivían en las afueras del Imperio Romano. Que los, los romanos, pues, veían como a los ojos a los bárbaros. ¿Por qué? Porque los romanos, como te comenté, eran personas muy, muy, este, muy autosuficientes, ¿no? Muy, este, ególatas. Ellos creían que solamente ellos eran la cultura. Y los que vivían fuera de ese Imperio eran personas incivilizadas, ¿no? Siempre se da eso en la historia, ¿no? Se cree que los que son diferentes a ti, ¿no? Son inferiores. Eso es algo común en el ser humano. Que tenemos que combatir, ¿no? A eso se le llama en filosofía la, la otredad, ¿no? Creer que la otredad o todo lo malo le pasa al otro. O que el otro es el enemigo. O el otro es el que no sufre. O el otro es el que debe sufrir en algunos casos. O sea, que es distinto a ti e inferior. Eso se llama la, la, la otredad, ¿no? Lo que pasa aquí actualmente en la, en la pandemia, ¿no? En el Perú tenemos ese sentimiento de, de otredad, ¿no? No, otros se van a infectar, yo no. Otros se van a contagiar, yo no. Esa es la, la, la otredad, ¿no? Pensar que el otro es, es este, otro sistema o algo, algo distinto a ti. Y los romanos tenían ese, ese efecto, ¿no? Pero ¿qué pasó? Con el tiempo dejaron ingresar a muchos de estos, este, pueblos bárbaros a trabajar y a convivir dentro de los romanos? Porque los romanos ya no les daba la gana de entrar al ejército, de tener cargos, este, sin importancia, trabajos sin importancia. Todo eso se lo dejaban a los barcos. Como te he explicado, ¿no? Es lo que pasa, lo que pasa, es, se puede asimilar a lo que ocurre en Estados Unidos, ¿no? Tú sabías, por ejemplo, que en Estados Unidos, para el año 2050 se prevé, ¿no? Según las estadísticas, de que en el año 2050 Estados Unidos se convertirá en un país latinoamericano, ¿no? Será un hermano más, ¿no? Estados Unidos. ¿Por qué? Porque para el año 2050 la población latina, latinoamericana, o sea, mexicana, colombiana, de, de las partes de Latinoamérica, este, en Estados Unidos, para el año 2050 va a ser más del 50%. ¿Esto qué quiere decir? Que los que, que los que se conocen como blancos estadounidenses van a ser la minoría. O sea, la minoría va a hablar inglés, la minoría va a ser protestante. En Estados Unidos, para el año 2050, la mayoría va a ser católica, la mayoría va a ser latinoamericana, de origen hispano, como le llaman ellos. ¿Por qué? Por la migración, ¿verdad? Y eso es lo que ocurrió en el Imperio Romano, ¿verdad? La migración hizo de que se transformaran un imperio en muchos otros imperios. Y ahí está, pues, lo que es la explicación de mucho de lo que ocurre actualmente en Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué la gente protesta contra el racismo? Porque Estados Unidos es, es el país, prácticamente es un caso único en el mundo, porque ese país se hizo con la migración. No existe un pueblo estadounidense antiguo. Todos son migrantes. Tú lo has visto en las películas de los vaqueros, de estos cowboys, ¿verdad? Que van al viejo oeste y destruyen a los nativos. Ahí empezó Estados Unidos. Ese es el inicio de Estados Unidos. Una serie de olas de migración. Primero llegaron los europeos a estas zonas de Norteamérica y empezaron a colonizar, ¿verdad? Y se formó Estados Unidos. Y siempre llegaban italianos, irlandeses, alemanes, exiliados, pobres de Europa. Llegaban a Estados Unidos a hacerse ricos, ¿no? A ganar tierras, a trabajar en las fábricas y ser ricos. El famoso sueño americano, ¿no? Y aunque tú no lo creas, en esa época, los que supuestamente eran los nativos de Estados Unidos, que eran los decentes de los primeros colonos ingleses, ¿no? Ellos menospreciaban a los migrantes. A los italianos los veían como asaltantes, como mafiosos. A los irlandeses los veían como pobres, ¿no? Como gente que no tiene nada que comer. Y desde ahí ya existe el racismo. Imagínate, en Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos es un país que se formó con la migración, pero desde su origen ya instauró lo que es el racismo. Porque después trajeron muchos esclavos para trabajar en el sur. Y ahí pues nació el racismo contra la gente afrodescendiente. Y también contra la gente europea que llegó en ese tiempo. Y ahora también contra los latinos. O sea, Estados Unidos es un país que está hecho por la migración, pero discrimina a su mirada. Es una contradicción en sí misma. Por eso que era cuestión de tiempo para que estalle, explote, como ahora. Ahora, ¿esto qué quiere decir? La migración no quiere decir que sea pues una catástrofe. La migración en muchos casos ha llevado a la superación, al progreso de un país. Estados Unidos se ha hecho con migrantes. Si Estados Unidos no hubiera tenido migración, sería un país más de resto. Pero cuando se hace a la migración esa fuerza de trabajo, pues Estados Unidos se convirtió en la primera potencia mundial. De la economía. Hay que tener eso en cuenta. En el caso de Roma ocurrió algo parecido. Llegaron tantos bárbaros de las afueras, bárbaros como ellos les llamaban, de las afueras de Roma, y instauraron nuevos estados. Como los francos, que instauraron el reino de los francos, claramente es Francia. Luego formaron el imperio Caroligio, que lo vimos la semana pasada con Carlos Magno. Fueron a la provincia romana de Britania. Llegaron ahí los anglos, se juntaron con los anglosajones, y formaron el reino anglosajón, que actualmente es Inglaterra, ¿verdad? Y así fueron formando más estados. La parte occidental del imperio romano se había destruido. Habían formado nuevos estados. Pero quedaba la parte oriental, porque tú recordarás que el imperio romano se dividió en dos. En occidente, ¿no? Y oriente. Quedaba el imperio romano de oriente. ¿Verdad? Ellos hacían llamar a sí mismos como romanos. Ellos creían en esa época que eran el imperio romano. ¿Cierto? Pero la historia los conoce como Imperio Bizantino. El imperio bizantino no es más que el imperio romano de oriente. Oriente es hacia aquí, occidente es hacia allá. Y por eso te puse el ejemplo de Estados Unidos, ¿no? En el 2050 va a ser un país latinoamericano. Y para el fin de este siglo, ya va a ser un país totalmente diferente a como lo conocemos, ¿verdad? Va a ser como Colombia, como México, ¿verdad? Un país parte de nuestra cultura. Pero ahora, imagínate que en un futuro más lejano, el otro siglo, Onte, esos estados que conforman Estados Unidos se vayan separando de Estados Unidos. Por ejemplo, California, que hay prácticamente 20 millones de latinos se separan de Estados Unidos y forman su propio estado. Un estado de California, República de California, o República de Texas, República de Oregon. Eso puede pasar. Nadie, nadie, o sea, no es imposible. Puede pasar. Y está en vías a que ocurra eso. En un futuro más lejano. Hoy día no. En un futuro más lejano con la cultura. Y eso es lo que pasó con el imperio romano. El imperio romano de las provincias se fueron separando y se formaron nuevos reinos, ¿no? Como Inglaterra, con Francia, como Alemania, con España. Pero quedaba sobre la parte o el tal, la última esperanza. Ellos querían, ¿qué cosa? Los reyes del imperio bizantino, que se llamaban los patriarcas, tenían la consigna de volver a recuperar el imperio romano. ¿Verdad? El que el rey que se lo toma más en serio esta consigna de recuperar el imperio romano es el rey Justiniano, ¿no? Quiere volver a recuperar la grandeza del imperio romano. Y para esto, primero, hace campaña al norte de África y combate con los vándalos. Y eso son los vándalos, son unos delincuentes. No, así se hacían llamar esta comunidad del norte de África, los vándalos. De ahí viene el nombre del vándalos, ¿no? Vándalos. Y logra victorias también aquí. Y en el norte de Italia también. Justiniano es el emperador más importante del imperio bizantino, ¿verdad? Porque también hace muchas reformas, reformas de justicia, reformas eclesiásticas, funda muchas universidades, ¿verdad? Y convierte a Constantinopla en uno de los focos de la economía y de la cultura y de la sabiduría y de la ciencia prácticamente de todo en Europa. Es la ciudad más importante de Europa. Es como, bueno, Constantinopla en esta época es como ahora Nueva York, ¿no? Es la ciudad más importante del mundo, en lo cultural, en lo artístico, en lo económico. ¿Por qué? Porque Constantinopla se hizo muy rica gracias a su ubicación. Constantinopla se encuentra prácticamente entre Europa y Asia. Y tiene la libertad de ir a África, a Asia y a Europa. Entonces, como es un foco céntrico, ¿verdad? Un punto neurálgico, es un gran punto para el comercio, ¿verdad? Entonces, por eso que con los años Constantinopla se hizo más rica. Pero, ¿por qué se llamaba Imperio Bizantino? Porque antes Constantinopla era una colonia griega, una de las polis griegas, ¿verdad? Y se llamaba Bizancio. Pero, en esta época, ellos no se hacían llamar ni Bizantino, ni el Imperio de Constantinopla. Se hacían llamar como Imperio Romano. Porque esa era su misión, ¿no? Volver a recuperar el Imperio Romano, como era antes. De acuerdo. Entonces, el rey más importante que tuvo, el patriarca más importante que tuvo, fue Justiniano con sus invasiones. ¿Pero qué pasó? Después de la muerte de Justiniano, dejó al Imperio Bizantino en quiebra, en la bancarrota. Así que, poco a poco, fue perdiendo los territorios que le había ganado. ¿Verdad? Y, el poder del Imperio Bizantino se mermó. Pero, no se destruyó. Porque, el Imperio Bizantino aproximadamente duró todo lo que dura la Edad Media. Toda la Edad Media duró el Imperio Bizantino. Prácticamente, casi mil años. Porque, el Imperio Bizantino nació después de la caída de Roma. en la Edad Media. Y terminó cuando cayó Constantinopla, cuando cayó la Edad Moderna. Entonces, en Constantinopla, como fue muy, muy, este, rica, muy opulenta, se forjó esta cultura de opulencia, de riqueza. ¿Verdad? Entonces, empezaron a adoptar el cristianismo. Pero, un cristianismo, ya no basado en la humildad, como decía la Biblia, sino basado en la opulencia. Empezaron a hacer imágenes de Cristo y de la Virgen como reyes. A Cristo le ponían, en las imágenes, ¿no? Le ponían coronas, trajes de oro, ¿verdad? Para hacer la alusión de que Cristo es opulento como ellos. ¿Verdad? Y los bizantinos son muy extraños porque su forma de ver el cristianismo es muy particular. Los bizantinos eran famosos por sus debates. Uno de sus debates más importantes en época bizantina era, por ejemplo, los ángeles tienen género, los ángeles tienen sexo, hay ángeles hombres y ángeles mujeres. Ese era un debate muy importante en época del imperio bizantino, por ejemplo. Por eso que a las conversaciones que no tienen ningún fin o no tienen ninguna importancia se les llaman conversaciones bizantinas, ¿no? Que no tienen ninguna importancia. Otro pensamiento que tenían los bizantinos, otro debate, era, por ejemplo, este. ¿El Espíritu Santo proviene de Dios? ¿Sólo de Dios? ¿O también de Jesús? ¿El Espíritu Santo viene sólo de Dios o el Espíritu Santo viene de Dios y Jesús? Ese era un debate en el imperio bizantino. ¿Y eso qué trajo contigo? Que la iglesia del imperio bizantino se separara de Roma. Recordarás que en Roma está el Vaticano y el Vaticano es el que dirige la isleta católica en todo el mundo, ¿verdad? En el mundo conocido de la época, ¿no? Entonces también tenía poder sobre Constantinopla. Pero ellos como estaban en contra de las ideas del imperio del Vaticano hicieron el famoso sisma de Oriente en el cual Constantinopla del imperio bizantino se separó de la isleta católica. Y formó y formó su propia iglesia, la iglesia ortodoxa, que es actualmente la iglesia que tiene en su mayoría a la religión a la religión pues en Grecia, en nuestra Grecia. Entonces ellos ya no reconocían el poder del Papa. Pero no solamente se separaron por ese por ese problema de debate que tenían ellos, sino también para que ningún otro otro poder extranjero tuviera más poder que los patriarcas en el imperio bizantino. Como conclusión, el imperio bizantino su aporte más importante es fusionar la cultura griega con la cultura romana y a su vez con la cultura cristiana. Es una de las bases de la cultura occidental. Pero durante este periodo en el Medio Oriente en Arabia surgía otro imperio muy importante el imperio árabe musulmán que tenían como religión el Islam ¿verdad? El Islam es la religión que se basa pues en en la creencia por Alá que es el dios de la luna ¿verdad? El dios de la luna se transformó luego en Alá ¿no? Por eso que tú ves que en las banderas de algunos países como Turquía su bandera es así ¿verdad? Una luna y una estrella es el símbolo de los musulmanes ¿verdad? ¿Por qué? Porque Alá representa a la luz pero para algunos teólogos Alá y Dios es prácticamente el mismo dios pero en distintas culturas ¿de acuerdo? ¿Cuál es el profeta del Islam? El profeta de Alá en el caso del cristianismo el profeta de Dios es Jesús porque él es su hijo convertido ¿verdad? en ser humano y es el máximo profeta de la religión cristiana en el Islam el profeta es Mahó Mahó o Mohamed y es en traducción ¿no? en la traducción Mohamed o Mohamed la mayoría de los musulmanes ponen a sus hijos Mohamed porque es un nombre sagrado para ellos ¿no? así como acá algunas madres le ponen a sus hijos este Jesús igual ellos le ponen hijos a sus hijos Mohamed pero en ese caso es mucho más generalizado ¿no? es muy común que las personas se llaman Mohamed o Mohamed esta persona Mohamed Mohamed o Mahóma es el profeta del Islam ¿por qué? porque según cuenta el Corán que es el libro sagrado de los musulmanes es la Biblia de los musulmanes según este Corán el arcángel Gabriel se le presentó a Mahóma ¿verdad? y le hizo una revelación que le dijo Alá es el único Dios y tú debes extender esta fe por el mundo porque yo te digo a ti Alá es el único Dios entonces Mahóma se convirtió en el profeta del Islam y Mahóma escribió todo lo que le dijo el arcángel Gabriel este cuál debe ser las leyes de los musulmanes en qué se basa la fe cuál debe ser su su forma de vida cuál es el sentimiento por Alá y todo eso eso está en el Corán ¿no? ese es el mito ¿verdad? que es la base de la religión musulmana que es una de las religiones más importantes del mundo entonces estos musulmanes crearon un imperio alrededor de esta religión los dos ciudades donde había vivido Mahóma que son la Meca y Medina en Arabia se convirtieron en las ciudades más importantes del imperio pues este árabe musulmán que tiene muchas fases ¿verdad? comienzan con las invasiones a esta parte del mundo pero su máxima cúspide está cuando los árabes se yucidas invaden pues Constantinopla y la faquean y así se termina la Edad Media y comienza la Edad Moderna con la invasión y la supremacía de los musulmanes de este imperio que llega a abarcar tres continentes Europa Asia y África en Europa tienen un este un emirato o un califato el cual es el califato de de al andalus o andalucía el cual es España que luego se va a transformar en el califato de Córdoba imagínate en esa época España era como un este un emirato más como ahora es Dubái como es Catar ¿verdad? o como son los emiratos árabes unidos en esa época en este periodo España era uno de de lo de lo bueno era una parte del imperio árabe musulmán entonces la herencia cultural de los españoles hacia bueno la herencia cultural de los de los árabes hacia los españoles es muy grande es muy muy grande los españoles prácticamente son mestizos entre los godos los visigodos o sea los europeos con los árabes esa mezcla perdón esa mezcla es el resultado actual son los españoles y muchas muchas cosas mucha herencia cultural de los de los árabes se legó hacia los españoles por ejemplo la escritura ¿no? la escritura pues de los de los árabes es parecida a esta ¿verdad? se escribe de izquierda a derecha o de la izquierda ¿verdad? pero estoy viendo allá en algo así más homérico ¿verdad? las letras el alfabeto de los árabes y este este alfabeto tiene gran influencia en el alfabeto pues antiguo de los españoles que es así que es la herencia correa ¿verdad? por ejemplo así ¿verdad? este tipo de escritura tiene su su influencia aquí en las letras árabes perdón otro por ejemplo el este las palabras algunas palabras de los españoles por ejemplo la palabra alcazar o almohada o álgebra esas son palabras que vienen del árabe bueno los aportes más importantes del imperio árabe musulmán son la literatura ¿no? con su libro el corán y también este grandes obras como las mil y las noches y el álgebra ¿verdad? el álgebra fue pues desarrollado por los árabes y las milímetros finalmente este imperio es el que saquea Constantinopla y le da fin así a la edad media y comienza la edad contemporánea bueno jóvenes ¿alguna duda? me la pueden hacer llegar ahora ¿alguien tiene una pregunta? me la puede hacer antes de que se termine la transmisión bueno si no hay preguntas jóvenes nos vemos el día el día cuando el lunes ya yo les envío las preguntas siempre les envío preguntas a los chicos que no tienen libro ¿ya? ah ya y también recordarles a los chicos que están en la transmisión les felicito ¿sí? esa es parte de su nota y a los chicos que no se hacen presentes en las clases también voy a proceder también a bajarles puntos así que tengan cuidado con eso a los chicos que no se presentan también voy a proceder a bajar puntos cuando no se no se conectan a las clases porque es su participación la asistencia al Zoom así que tengan eso en cuenta jóvenes ¿sí? para no para no perjudicarnos bueno jóvenes espero que les haya servido de algo la clase nos vemos el día lunes gracias 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 gracias